Bien amigos, muy buenas tardes. Nos volvemos a conectar. Continuamos con este operativo en el Girón Lima y el Girón Panamá. Estamos ubicados ya en otro hospedaje donde se viene inspeccionando las habitaciones. Como podemos ya observar en esta habitación, se ha encontrado pues esta mancha de color marrón en este colchón. A ver, vamos a observar. Van a terminar de retirar. Vamos a ver. Este colchón, como hemos podido evidenciar en imágenes, este colchón tenía manchas de color marrón. Y también las almohadas, se parece que están con manchas, son deterioradas. Se van a proceder a retirar inmediatamente. Para todos nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión, nos encontramos en el Girón Lima y el Girón Panamá, donde se viene desarrollando este operativo a los establecimientos que se encuentran en esta cuadra. La mayoría pues son hospedajes. Ya podemos observar que se viene retirando este colchón, como ya les iba mencionando, porque se han encontrado pues las manchas de color marrón. Por ello es que se está retirando este colchón, así como también almohadas que están deterioradas. Sí, justamente viendo el peligro inminente en el tema de sanibilidad, es por eso que se está procediendo a hacer la incautación y la destrucción en este momento, justamente para que ellos puedan utilizar y evitar de que estos enseres puedan estar en contacto con las personas, en este caso, con los usuarios. Sabemos de que a través de estos enseres en mal estado, con fluidos de diferentes formas, colores, pueden causar algún tipo de enfermedad, un contagio e incluso temas de problemas de salud. Entonces, en ese sentido, por un motivo preventivo, como facultad de la municipalidad, estamos procediendo a la incautación y prácticamente la disminución de este ministro. Sí, ingeniero, también acá nuestros amigos que nos llegan a la transmisión, pregúntanos si también se va a clausurar, se va a poner alguna sanción. ¿Cómo se procede en estos actos? Bueno, existe un procedimiento, un debido proceso. Se está imponiendo la sanción respectiva. Y, bueno, dentro del debido proceso también existe el tema de la clausura, y eso se tendrá que ver en los siguientes días, porque obviamente les corresponde también a ellos hacer su despacho. Entonces, creo que estamos dentro del procedimiento. Lo que corresponde a la municipalidad es la imposición y inmediatamente retirar el crédito. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, hemos conversado con el ingeniero Jesús Vila Retamoso, responsable de la unidad de bromatología. Ya podemos observar en estos momentos que se vienen.